¡Celebra la cuaresma con el florido! Filete de mojarra, $89.90 el kilo. Queso Monterrey Nacional, $19.90 el kilo. Tomate Saladet, $12.90 el kilo. Chuleta Natural de Cerdo, $69.90 el kilo. Pulpa Larga de Res, $129.90 el kilo. Papel Higiénico Irling con 4 rollos, $19.90. Frijol Pinto del Rancho del Tío, bolsa de 907 gramos, $21.90. ¡Qué barato! ¡Gracias!